Música Existe una importante revista digital que se llama Siete Artes, en donde se desarrolla lo mejor sobre arte, cultura, entretenimiento y educación. En Siete Artes participa un amigo mío y escritor que se llama Carlos Avalle, quien en su columna nos presenta interesantes crónicas sobre diversos géneros musicales, a las cuales nosotros nos sumamos, ilustrándola con una canción que refleje el contenido de su artículo. Hoy compartimos a Louis Armstrong. Una de las incomparables figuras del jazz fue sin dudarlo Louis Armstrong. Sus interpretaciones han sido de un derroche de energía y virtuosismo impar. Fue el quien incorporó al solista en lo que hasta ese momento de los años 20 eran las agrupaciones musicales. Desde sus comienzos en la banda del orfanato Colored Wives Home, hasta su muerte en el año 1971, su trayectoria estuvo plagada de momentos irrepetibles. Tocó en bares del bajo fondo de Storyville, en barcos que realizaban excursiones por New Orleans y en barrios donde la prostitución era moneda corriente. En la ciudad de Chicago en 1925 grabó las famosas sesiones, primero con los Hot Five y después con los Hot Seven, pero ya en el año 1927. Su estilo tan particular, su carisma, su buen humor y su voz aguardentosa lo convirtieron durante los años 50 y 60 en un ídolo amado y controvertido. Sus dúos con la gran Ella Fitzgerald serán por siempre inolvidables. Seguramente las nuevas generaciones lo reconocen por una de sus músicas más famosas comercialmente hablando. Me estoy refiriendo a la archiconocida What a Wonderful World, que aunque editada como single en el año 1966, se conoció mundialmente al estar incluida en la banda original del sonido de la película Good Morning Vietnam. Louis Armstrong, What a Wonderful World.